¿Cómo estamos gente? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo capítulo del Culebrón del Valencia, sí señor. Y ahora, yo estaba esperando este momento porque sabía que los compañeros de Superdeporte iban a tener algo de Javi Gracia. Un Javi Gracia que en su etapa en el Valencia sí que dijo bastantes cosas críticas con la directiva y aquí en este vídeo de hoy se ríen de él. ¿Quién es Javi Gracia? ¿Alguno que no esté puesto? Un ex entrenador del Valencia, lo que no recuerdo es si fue la temporada pasada o la anterior. Bueno, hace poco, también con esta gente ya con el Valencia medio jodido y también hablan de un expresidente al que Anil intenta ridiculizar, como es Manuel Llorente, Manuel Llorente, que también es empresario, ¿vale? Y que fue presidente del Valencia unos años atrás. No tienen desperdicio, ¿vale? No tienen desperdicio cómo se ríe, cómo intenta dejarles mal delante de los empresarios valencianos a Anil, a estos dos personajes. Dale like, suscríbete y activa la campanita y lo que quieras en los comentarios. Vamos a escuchar estos dos audios. El primero, el de Manolo Llorente, expresidente del Valencia. Ah, sí, es listo, ¿eh? ¿Qué? Manolo Llorente. Hay muchos amigos que tienen acciones porque pagaba comisiones con acciones. ¿Es verdad? Es listo. Manolo Llorente es listo. Pagaba comisiones con acciones. Es entendible. Un club que económicamente no está muy bien en ese momento o que interesa más pagar con acciones que a lo mejor dentro de unos años valen mucho dinero, si los agentes lo aceptan no tiene por qué ser ningún tipo de problema ni de importar absolutamente nada, Anil. Tú, las comisiones a Méndez, amigo de tu jefe, también se las pagas. Y del dinero del Valencia. ¿Ah? Claro. A veces es mejor pagar con bienes, por así decirlo, que pagar un dinero que no tienes. Y Anil paga un dinero que no tiene. ¿Vale? En fin, el que me interesa es este. Javi Gracia, ¿cómo se intenta reír del exentrenador del Valencia? Viene a mí para decir que tenía todo su equipo. Y me dice, ¿sabes qué? Cuando me guste yo. Tú tienes a todo el resto. Tienes buen equipo. Sí, pero no me falta ello. Y luego salen a la primera diciendo, este equipo no vale. El vestuario, de repente, decir, no tengo ninguna exigencia. Ninguna exigencia. Si mi entrenador dice que con este equipo no voy a llegar a ningún sitio, cobro lo mismo. Claro. Sí. Como lo... Al final es la tinta de tú. Los entrenadores tienen que entrar con ilusión. Lo que le pasó a Javi Gracia, y esto sí que yo me he informado bastante de ese tema, porque a mí Javi Gracia me parece un buen entrenador, me parece un tipo que sabe lo que se hace. Es que entró en el Valencia con mucha ilusión. Entró con mucha ilusión, con muchas ganas, un proyecto importante que le llegaba, y al final se dio cuenta de que la ilusión pasó a ser decepción. Primero, por eso del centrocampista, sí que es verdad que en su día hubo mucha polémica, que no entendía por qué no le daban ningún tipo de fichaje, ¿vale? A ver, lo entendía porque no tenían un duro, pero no entendía por qué no le hacían absolutamente nada de caso. Entonces, ¿qué pasa? Las ruedas de prensa de Javi Gracia en su momento con el Valencia eran muy divertidas, porque sabías que siempre iba a tener alguna pullita al club. ¿Y qué te va a decir Anil Murci? ¿Qué va a ir a una reunión contigo? ¿A decirte, amigo, no, es que tengo un equipo de mierda? No, pues preferiblemente te dice, tenemos buen equipo, pero faltaba un centrocampista. Los jugadores no tenían exigencia. Cuando a Javi Gracia se le trata como a un tonto, pues es normal. Él no se iba a ir. Tiene que ser el club para que le eche, para que le pague lo que le quedaba de contrato, porque Javi Gracia se sintió engañado. En ese sentido, sí que estoy con Javi Gracia, y no tanto con el Valencia, ¿vale? Estoy muy, muy con Javi Gracia, porque además ese caso me hacía, a ver, gracia en el sentido de las ruedas de prensa de Javi Gracia, ¿no? De lo divertidas que eran en que los periodistas le apretaban, le apretaban, le apretaban, y al final sabía que siempre iban a acabar consiguiendo algo, con referente a alguna pulla al club, ¿no? Entonces, en ese caso, Javi Gracia fue engañado por Anil Murci y por el Valencia, y pues es entendible. Llegas con unas expectativas aquí, el club te hace bajar las expectativas aquí, pues al final acabas sin ningún tipo de ilusión. Y yendo a tu trabajo porque tienes que ir y porque tienes un contrato firmado. Esto va así. Otra cagada más de Anil Murci ha sido Javi Gracia. Lo tengo clarísimo. Clarísimo, gente, like, suscripción, comentaros lo que quieras, y nos vemos en el próximo vídeo.